Dale, Rusito. Te tocas vos. No, no, salí. Dale. No, no, a mí deja. Dale, Ruso. No, no. ¿Qué filmás? No filmo. Todos prisioneros. ¿Ves este momento? Desapareció. No vuelve más. En cambio, si yo lo filmo, queda preso acá adentro. No se puede escapar. Alguna vez, vamos a ser viejos. Pero acá vamos a ser siempre los de hoy. Siempre. Entramos en la eternidad sin darnos cuenta. Qué buena idea. Me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Pilúame. Pero tenés que pasar dentro de diez años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de diez años. Dentro de veinte. Es buena idea, me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Pilúame, pero me la tenés que pasar dentro de diez años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de diez años. Claro. Bueno, dentro de veinte. A mí, en general, me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Me gustan los caramelos colorados. Estoy loco por Mariana. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos. Mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte.